...y en busca de la luz, de la luz de la oscuridad y de la luz para volverlos a encontrar Hoy no somos lo que fuimos, que seremos lo que somos Si me resulta exquisito, tan distante serán sus ojos Hoy no somos lo que fuimos, que seremos lo que somos Si me resulta exquisito, tan distante serán sus ojos Que este instante seré eterno, aunque sutil y fugaz Juntos magia fuego, danza sagrada la invención 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 Muchas gracias.